El 24 de diciembre de 11 a 15 horas, permaneciendo cerrada el día 25 de diciembre, recuerda hacer tus compras antes del 30 de diciembre, último día de la fe... ...y aquí está el año que es un día de la fe... ...y en el año 2011, se prepara un día de semana, de la fe... ...y en el año 2018, se prepara el día de la fe... Gracias. Gracias.